Si el recibo de agua te salió más caro o cuando le estiras al baño este no deja de hacer ruido, no te preocupes, antes de hablarle a un plomero verifica si no se trata de unos detalles que puedes hacer sin la necesidad de ser un experto. A continuación te diremos cómo. ¿Qué necesitamos? Un desarmador plano y una fibra para limpiar. Lo primero que se debe hacer es remover la tapa del tanque, pero asegúrate de colocarla en un lugar en donde no la vayas a pisar o que no se vaya a quebrar y échale un vistazo al tanque para detectar el problema. Observa el nivel del agua que hay en el tanque, pues muchas veces el problema sucede cuando el agua sobrepasa el nivel del tubo. Esto provoca que el agua se cuele por ahí y se siga derramando. Si este es el problema que encontraste, no te preocupes, la solución es muy sencilla. Solo tienes que apretar el tornillo que se encuentra en la parte superior de la válvula que sujeta el flotador. El flotador es el que regula el nivel del agua, por lo que con este ajuste se podrá resolver el problema. Una vez que realizaste el ajuste con el desarmador, revísalo. Esto lo puedes hacer al bajarle al baño y esperar a que el tanque se llene otra vez para ver en dónde se encuentra el nivel del agua ahora. Repite este paso las veces que sea necesario hasta que el nivel del agua quede unos 3 centímetros por debajo de la parte superior del tubo. Para asegurarte de que ya no está tirando agua, levanta la tapa del sanitario y revisa que no esté goteando por las orillas. Esto lo puedes ver si el espejo del agua presenta algún movimiento. Otro problema común se encuentra en el sapo o tapón de plástico que se encuentra en la parte inferior del tanque. Para revisar este problema, lo primero que tienes que hacer es cerrar la llave de paso de agua que se encuentra en la parte de abajo del sanitario. Después, estírale al baño un par de veces para que el tanque se vacíe completamente y puedas maniobrar. Desprende el tapón de plástico al desengancharlo. Voltealo y checa que no tenga sarro acumulado. De ser así, límpialo con una fibra. También con tu dedo, revisa que este no esté desgastado y revisa también las condiciones del empaque en donde se inserta el sapo para saber si está en buenas condiciones y pueda sellar bien y haga su función de evitar escurrimientos. Después de haberlo checado y haberlo limpiado, colócalo nuevamente al engancharlo y vuelve a abrir la llave de paso. Mientras no soluciones el problema, el recibo del agua seguirá en aumento, así que ponte manos a la obra.